Hola, 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 queridos hermanos y hermanas, saludo en Cristo Jesús, Señor nuestro, les habla el Padre Raúl Efraín Bedoya Gaviria, y quisiera seguirlos animando para que preparemos juntos la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés personal a cada una de nuestras vidas. Recuerden que ya estamos casi ya a puertas de esta gran solemnidad que la iglesia continuamente está celebrando, y por eso la invitación es para que cada uno de nosotros nos sigamos preparando abundantemente en nuestro interior para esta gran celebración de Pentecostés. ¿Y cómo lo podríamos realizar? Facilísimo, mis queridos hermanos y hermanas. Esta semana incluso escuchábamos cómo Jesús nos daba una recomendación, escuchar su palabra, guardarla en el corazón. El que escucha mis palabras y las pone en práctica, dice Jesús, vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, que durante esta semana nuestra, nuestra tareita sea precisamente el poder reflexionar, orar, meditar la palabra divina. Esa palabra divina que viene precisamente a levantarnos, a darnos gozo, entusiasmo, alegría. Esa palabra de Dios que continuamente estará allí para realizar algo nuevo en nuestras existencias. Por eso, la invitación es a que dejemos que sea la gracia del Espíritu Santo el que ilumine estos días antes de esta fiesta y poder así entonces juntos celebrar esta conmemoración. Recuerda, el Espíritu de Dios es el que viene en cada uno de nosotros y realiza obras grandes en medio del mundo. Bendiciones para todos.